Saludos señoras y señores aquí en día de fin de semana informando de los chimetos que nos llegan Miren le cancelaron el concierto a Ricky Martin Y usted dirá pero como va a ser no que que pasa pasando Pues miren señoras y señores ayer en la en la en México Ricky Martin tenía un concierto Pues lo cual que cancelaron por la protección civil algo así la protección civil Vamos a leerle ya en mito lo que es la protección civil Vamos a ver primero que puso Ricky Martin en su cuenta de Facebook Y vamos a ver después un video que nos hicieron llegar aquí exclusivo Entonces vamos a vamos a tenemos tenemos todo esto verdad Ok pues ponme lo que puso Ricky Martin en su Facebook primero este mijo ok ponme eso primero Ok mira que sale del público les informamos que el concierto de Ricky Martin Originalmente pautado para el 20 de marzo en el multiforo en la capital de Zacatecas Ha sido cancelado debido a circunstancias completamente ajenas al artista y en su equipo de trabajo Agradecemos su comprensión y lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar Esto fue lo que puso Ricky Martin en este comunicado ayer anoche en su cuenta de Facebook y en su cuenta de Instagram Pero vamos a ver vamos a vamos a ver el video porque tenemos un video donde nos llegó Que no sé si lo tienen lo han puesto por ahí pero no nos llegó anoche A las 2 de la mañana llegó el video aparentemente Pues mire este video se ve las personas Vamos a ver el video tenemos el video Tenemos el video vamos a verlo adelante Vamos a ver el video Ahí vieron el video pues señoras y señores miren La cancelación de este concierto fue pavar entiergadamente Por no cumplir con la materia para protección civil Y ya hay menos pues muchas personas preguntan que es la protección civil Mira buscamos algo aquí en Google ¿Verdad? Este rapidito De que es la protección civil Vamos a leerlo aquí en estos momentos Póngelo en pantalla señor director Me avisa con usted Ajá ok dice ¿Qué es protección civil en México? Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan Transitan o visitan la ciudad de México A través de la prevención y reducción de control de riesgo De desastres avalando Progresivamente el derecho a la ciudad A través del establecimiento de las obligaciones del gobierno Así como los derechos Así que bueno señoras y señores Nos vemos ya mismito Así que ya saben Le cancelaron el concierto a Ricky Martin Vengo ya mismito No se retire nadie Que venimos con mucho más De aquí de Exclusiva TV Fin de semana